¿Querés hacer la mejor torta de chocolate y dulce de leche? Te cuento todos los secretos, no me quedo con nada, así que ya arranquemos. Para empezar con esta riquísima torta de chocolate, el primer secretito es que vas a tener que tamizar todo, es importante que tamices todo. El segundo secreto es la harina. En Argentina yo consigo harina 4 ceros, así la llamamos, a una harina que es súper refinada. Fíjate en tu país cuál es la harina más refinada que consigas que no tenga leudante. Al leudante lo vas a controlar vos, así que eso es muy importante para que te quede un buen bizcocho. Harina tamizada tengo 230 gramos. Ahora le vamos a agregar cacao. Tienes que usar un buen cacao, este es un cacao alcalino, tiene este color rojizo, si podés conseguirlo es muy bueno para los bizcochos. Tenés que tener en cuenta que no solo para hacer un excelente bizcocho, vos necesitas tener un buen proceso y hacerlo bien, sino que tus ingredientes sean súper buenos, porque es lo que va a aportar el sabor. Ahora vamos con bicarbonato. El bicarbonato funciona como leudante, además de trabajar con los pH, pero no vamos a entrar técnicamente ahí. Lo que yo te quiero decir es que el bicarbonato sirve para aportar sabor al cacao, es decir, resalta, destaca el sabor del cacao y además favorece el color oscuro. Así que si vos querés un bizcocho que se vea bien oscuro, le vamos a agregar bicarbonato. Yo le estoy agregando 4 gramos, que es más o menos una cucharadita, y siempre también tamizalo. A veces se le hacen pelotitas, así que es muy, pero muy importante. No tenés que abusar del bicarbonato ni del polvo de hornear. Si vos abusás de ellos, lo que te va a pasar con el bicarbonato, es que si le pones mucho y decís, uy, qué bueno, lo quiero súper oscuro, le doy al bicarbonato. Lo que te va a pasar es que te va a generar retrogusto. ¿Qué es un retrogusto? Es cuando a la preparación del bicarbonato le agrega un sabor que no está bueno. Tiene como un sabor a jabón de lavar, una cosa así, es muy feo. Así que no abuses ni del bicarbonato ni del polvo de hornear. Hablando de polvo de hornear, vamos a agregarle una cucharadita de polvo de hornear, que son más o menos unos 3 gramos de polvo de hornear. Lo mismo, nunca abuses. Porque si vos abusás del polvo de hornear, las preparaciones se hunden. Así que el efecto que vos querías lograr, de que tu preparación se súper crezca, vas a conseguir lo contrario. Ahora vamos con los azúcares. Vamos a poner azúcar blanca. Tengo 140 gramos que también voy a tamizar. Y tengo azúcar rubia. Tengo 80 gramos. Y acá viene otro secreto que está muy bueno. ¿Por qué pongo azúcar rubia? Porque el azúcar rubia tiene un toque de melaza. Y la melaza le aporta humedad. Por lo tanto, hace que nuestro bizcocho sea más húmedo. Así que animate a usar azúcar rubia porque le queda súper, pero súper bien. Todo esto lo tengo tamizado. Y me queda un ingrediente más que yo no voy a tamizar, que es sal. Estoy usando sal entrefina. Y este es un súper secreto. ¿Y por qué uso sal entrefina? Porque la sal entrefina me da la posibilidad de generar contraste de sabor. Yo estoy comiéndolo y de repente aparece el salado que contrasta con el chocolate y queda increíble. Así que vas a ver que le va a quedar súper bien. Así que le ponemos una cucharadita de sal entrefina. Ahora integramos bien todos los secos. Este es un bizcocho súper fácil. Muy, pero muy rico. Lleno de secretitos que ya ahora vos también sabés. Ahora vamos con los líquidos. Y hay un ingrediente que es súper, pero súper clave para que te quede bien esponjosa y que aporte sabor a tu masa. Y eso es un buttermilk o una leche ácida. En Argentina no se consigue. Hay muchos países que se compra directamente en el supermercado. Y yo voy a hacer una que es como una versión casera de ese buttermilk. No es exactamente igual, pero funciona de la misma manera. Si tenés buttermilk en tu país, vas a poner 250 centímetros cúbicos de buttermilk. Ahora, como yo la voy a hacer casera, voy a poner 230 centímetros cúbicos de leche con 20 centímetros cúbicos o gramos de jugo de limón. Que calcula que es más o menos medio limón o dos cucharadas soperas. Perfecto. Acá tenemos una leche ácida o un buttermilk. Agregale una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo. Integrate todos estos líquidos juntos. Perfecto. Volvamos a los secos. En los secos yo voy a agregar 120 gramos de manteca que voy a tener pomada. Así que usa buena manteca porque eso también hace a tu preparación. Vamos a incorporar la manteca. Lo importante en este punto es que vos no veas pedazos de manteca grandes. Es decir, tenés que asegurarte que quede bien integrada y bien incorporada la manteca. Bárbaro. Cuando lo tenés así, en los secos, hacemos un huequito en el centro. Los incorporamos. Si querés, en ese punto te podés ayudar con la batidora para integrar bien. Pero apenas, tampoco te copes dos horas con la batidora. Y por último, un ingrediente que hace de esta torta súper especial que es chocolate cobertura semiamarga. Esto le va a aportar sabor, humedad y una característica súper, pero súper buena. Así que incorporáselo, sé buenito. Le vas a poner 100 gramos. Lo vas a tener derretido previamente. Y es importante que no lo tengas caliente. Lo vas a derretir de a poquito en el microondas o baño María con cariño. Y después, lo vas a tener derretido, pero no caliente. Es importante el horneado. Para que te quede un buen bizcocho, siempre es ideal hornear en discos. Para los que no tienen tres moldes, lo que podés hacer es hacerlo por partes. Así que ahí, vos podés hacer hornear un bizcocho. Esto lo tapás y lo llevas a la heladera. Después, cuando este ya lo tenés listo, vas horneando el resto. Pero bueno, próbalo porque realmente hace diferencia. Se te hornean muchísimo mejor. Te quedan más húmedos porque como están menos tiempo en el horno y se cocinan más rápido, no pierden tanta humedad. Algo muy importante y también que tenés que tener bien en cuenta. Tus bizcochos tienen que entrar en el horno cuando tu horno está precalentado. Vas a prender el horno unos 10 minutos antes. Cuando empezás a cocinar, prendes el horno en 170 grados. Y lo dejas así, prendido. Y después, seguís la cocción. ¿Por qué es importante que el horno esté precalentado? Porque así los bizcochos ya reciben el calor que tienen que recibir de entrada. ¿Cuánto tiempo vas a dejar a tus bizcochos horneando? Los vas a dejar unos 22 minutos. ¿Y cómo sabés que están listos? Porque los pichás con un palito. Y cuando el palito sale seco, es que tus bizcochos ya están. Bueno, tengo mis bizcochos que están fríos. ¿Y cómo vas a hacer para que te queden bien y los puedas manipular? Los vas a dejar enfriar a temperatura ambiente. Después, llévalos un ratito a la heladera. Y después, los podés usar como voy a hacer yo ahora. ¿Sabés qué? Vamos a embeber estos bizcochos. Pero a mí me gusta mucho hacer lo siguiente. Tengo 100 centímetros cúbicos de leche. Le voy a agregar 10 gramos de cacao. Cacao amargo, el mismo que usaste para cocinar. Mirá, te estoy escuchando el otro lado. Nada hacer leche chocolatada con el de los chicos del desayuno. Nada. Ahora lo voy a llevar a fuego. Lo voy a llevar a hervor únicamente para asegurarme que se hidrate bien el cacao. Y voy a embeber estos bizcochos. Y ahora sí, súper caliente. Vamos a embeber estos bizcochos. No le agregues azúcar porque no quiero competir con el azúcar del dulce de leche. Y eso ya es lo suficientemente dulce como para que no necesite más. Para hacer esta torta vamos a usar dos dulces de leche. Por un lado tengo el dulce de leche repostero. Y por el otro lado tengo dulce de leche original o dulce de leche familiar. Fijate la consistencia de ambos. Uno súper sostenido y el otro y el otro no. Pero vamos a usar los dos porque quedan buenísimos. Así que lo primero que vas a hacer vas a poner dulce de leche repostero en una manga. La puse con un pico de más o menos unos 2 centímetros de diámetro. Vamos a poner como base el primer bizcocho. Están súper tiernos estos bizcochos. Quedan buenísimos. Ahora le vas a hacer un cordón con el dulce de leche repostero. ¿Por qué? Porque es como que voy a hacer una muralla de contención. Y en el medio vas a poner unos 500 gramos de dulce de leche repostero. Y después vas a poner más o menos unos 200 gramos de dulce de leche original o dulce de leche familiar. Y ahora lo que vas a hacer es mezclarlos. A mí me encanta el dulce de leche original. Pero no se puede usar para repostería porque no es muy sostenido. Entonces hago estos blends de dulce de leche que me permiten tener una consistencia intermedia con un toque de la base del original. Entonces te queda, ves, te queda el dulce de leche así. Te queda sostenido, pero nunca tanto como repostero. Por lo tanto es importante que le hubiéramos hecho el cordoncito. Entonces vamos a poner en el centro del cordón este dulce de leche que es más fluido. Vamos con el segundo bizcocho. Mirá la humedad de este bizcocho. No, no sabés lo que es. Nuevamente un cordón, una muralla de contención. Completamos con nuestro blend de dulce de leche. Uy, mirá lo que es esto. Una bomba. Y por último, el último bizcocho lo voy a poner al revés. Yo le dejé la base de la tartera, ¿sí? Porque me permite hacer esto. Ahí la aprieto, saco la base, saco el papel. Y ahora es importante que antes de seguir trabajando esta torta la lleves al frío. La podés llevar unas 3 horas a la heladera. Asegurate de enfilmarla. Y si no la podés llevar más o menos media hora al freezer. La idea es que enfríe bien para que podamos cubrirla toda de dulce de leche y después bañarla. Yo a esta la voy a llevar a la heladera, pero tengo otra que la tengo en el freezer hace más o menos media hora. Muy bien. Acá está mi torta adelantada. Y ahora lo que vas a hacer es, con la mezclita, el blend de dulce de leche, la vas a cubrir toda. ¿Y por qué la quiero cubrir? Porque cuando bañe la torta, necesito que se adhiera bien todo el baño a la torta. Y es mejor hacerlo sobre una superficie completamente lisa. Así que cubríla con dulce de leche. Ahora que la tenés toda cubierta con dulce de leche, la voy a llevar al freezer. Así, mientras preparo el baño, tomo un poquito de frío la superficie y el baño se adhiere bien a todas las paredes. Para hacer este baño de dulce de leche y chocolate que le queda increíble, vamos a poner en una cacerola 200 gramos de crema. La vamos a llevar al fuego y por otro lado vas a tener en un bowl 100 gramos de chocolate cobertura semi amarga que tengo picado. Cuando la crema haya hervido, la vas a volcar sobre este chocolate. Vas a esperar un ratito. Lo vas a incorporar bien. Yo lo hago con batidor de alambre, así que hacelo de esa manera. Y después le vas a agregar 250 gramos de dulce de leche repostero. Sí, queda increíble. Y por último, para que este baño se sostenga bien y se adhiera mejor a las paredes de la torta, le vamos a agregar 6 gramos de gelatina que vas a hidratar con 30 gramos o centímetros cúbicos de agua. Hidratala, activala unos segundos en el microondas y se la incorporas. Y puedes hacerlo directamente porque tu preparación es líquida y está caliente. Ya con este súper secreto de este baño de chocolate y dulce de leche, vamos a buscar la torta que tengo en el freezer. Mové un poquito el baño en forma circular. Ahí, unos golpecitos. Y ahora acá viene. Vamos a bañar esta torta y listo. Mirá lo que es esta torta. Ya me busco un pie de torta y no me digas que no te dije todos los secretos para esta torta del chocolate que es increíble. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!